Las hélices RPG Vamos a probar las hélices RPG Estas hélices, las RPG, las fabrica Rodrigo Pablo García Y tuvo la amabilidad, la gentileza de enviarme una buena cantidad de ellas 10 juegos para ser exactos de 50-30 y de 50-45 Así que bueno, vamos a empezar probando las de 50-30 Que ya están puestas acá en el quad Muy linda terminación, muy buena terminación Así que bueno, vamos a ver qué tal vuela Siempre con las mismas condiciones del quad Sin haber afectado las ganancias ni nada por el estilo Siempre volando con las mismas condiciones de entorno Bueno, vamos a conectar el quad Y vamos a ver qué tal responde Bastante bien hasta el momento Casi nada de deriva, un poco de deriva, pero bueno Casi nada de deriva, un poco de deriva, pero bueno Bastante bien, dentro de todo Un poquito celosas quizás 50-30 Bueno, ahora vamos a cambiar a las 50-45 A ver qué pasa Bueno, ahora vamos a probar las 50-45 con las mismas condiciones Las otras 50-30 y estas 50-45 Vamos a ver qué tal funciona Vamos a hacer ensayo en hover, como diría un amigo Y vamos a ver qué tal Y vamos a ver qué tal funciona Bueno, estas levantaron mucho más rápido Mucho más rápido Con menos cantidad de aceleración Y las veo más estables a estas No sé si es mi impresión Pero las veo mucho más estables Pero si responde un poco más a los mandos Me gustó 50-45 La que provee hace un rato 50-30 Esta es muy linda También de RPG Rodrigo Pablo García Un agradecimiento a mi señora Que en cualquier momento Le cojo todas las tandas Pobre Muy lindo Me gustó Muy instable Me gustaron estas Me gustaron las 50-45 Más que las 50-30 Y eso que No soy un Un experto En estas vidas Exactamente Impresionante Muy lindo Me gustó Me gustó Me gustó Vuelvo a repetir 50-45 Esta Cualquier momento Se la pongo en el portón En el centro Definitivamente Me doy cuenta Églices Para Para seguir Jugando Probando E Com Seguro Al No Vamos No 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 Ah